Alexander Arnold para Fabinho, se le escapa la pelota y va Modric, va, señoras y señores, va Modric, va, habilita a Vinicius, va Vinicius, vino para Messi, va. Wow, 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 que rico. Vamos, 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 vamos a tenerlo guarda. Va, señoras y señores, va, señoras y señores, va, señoras y señores, habilita a Vinicius, va Vinicius, vino para Messi, estamos en el 2023 y esto se fue así. Claro, 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 claro. Por ahí están gritando que hay que mirar el mar, y a dónde, ya le quieren robar su bola a Benzema, que hizo la fiesta. A Vinicius, va Vinicius, vino para Messi, va, 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 se formó esto, se formó. Señoras y señores, habilita a mi inicio, va a mi inicio, vino para mi inicio. Eso, qué rico. Ya estaba en diciembre, ya se metió diciembre. No corras, no corras, no corras, que es peor. Vamos a hacer esta fiesta, una cosa que no conectó. Vámonos así, vámonos así. Ay, no, qué rico. Pesé más, pesé más, pesé más, pesé más, pesé más, pesé más. Colacho, repetir otra vez que me gustó. Pesé más, pesé más, pesé más, pesé más, pesé más, pesé más, pesé más. Pesé más, pesé más, pesé más, pesé más, pesé más, pesé más, pesé más. Vamos a cambiar el ritmo, estos cabrón. P-p-p-p-p-p-p-p-aiverdill. Para un DJ Ciber D-D-D-D-D-Casa DJ Chifo on the beat Este es Colacho